Música Cuadernazo Los trabajadores de la imprenta Madigraf ex Donnelly entregaron 20.000 cuadernos escolares producidos por ellos mismos. El objetivo es dar a conocer la situación de la fábrica y exigir que se apruebe el proyecto de ley de expropiación para mantener los 200 puestos de trabajo que funcionan en Madigraf y que hoy se encuentran en peligro. Recordemos que el 11 de agosto de 2014, los directivos de Donnelly cerraron la fábrica, presentaron un pedido de quiebra y huyeron del país, dejando a más de 400 trabajadores en la calle. Los trabajadores pusieron a producir la planta. Desde entonces, alquilan al juzgado de la quiebra el predio donde funcionan sus instalaciones. Y ahora estamos trabajando haciendo los títulos más importantes, de la revista más importante del país, como Gente, Paparazzi, Paratín y Chiquen, pero quisiéramos trabajar con manuales, cuadernos, diccionarios. Y es una responsabilidad del Estado y la decisión política que tiene que tomar el Estado, que es el principal consumidor de papel impreso en la Argentina, de darles trabajo. Porque queremos mostrar también que la fábrica puede tener una función social, que es hacer material educativo para la población. Producen manuales escolares, revistas académicas e impresiones para organismos públicos. A fines del año pasado, Madigraf imprimió 10.000 cuadernos para los alumnos en las escuelas más carenciadas del Gran Buenos Aires. Nos dimos cuenta que en el rubro de lo que es la gráfica, hay una sobrefacturación de todo. Entonces nosotros nos ponemos a pensar que nosotros bajo gestión de los trabajadores, si la expropiamos, podemos dar lo que es verdaderamente el costo del libro, del cuaderno, de lo que hagamos, y así llegar a las casas, pero no con el valor súper evaluado como que viene. Nosotros, yo que soy mamá y tengo una nena en la escuela, notamos un montón esa diferencia. Y lo vemos, porque a veces hay manuales que te piden, libros, diccionarios, que están súper caros, que no llegan a tu alcance, y de esta forma sería un beneficio para todos, no solamente por los puestos de trabajo. El próximo 30 de octubre vence el contrato de alquiler y la justicia no da señales de su renovación. De no renovarse el contrato, el establecimiento iría a remate y los trabajadores perderían sus puestos de trabajo. Este jueves 22, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires tratará el proyecto de ley de expropiación, que propone declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación la empresa RR Toneley, para ser adjudicada a la cooperativa Madigraf. La aprobación de la ley de expropiación permitiría conservar 200 fuentes de trabajo. Y estamos con los compañeros Julio Almaraz, Sandro Salazar y Nahuel Córdoba, trabajadores de Madigraf. Bueno, para que nos comenten, en primer lugar, qué evaluación hacen de la acción de hoy, ya que la población se levantó, prendió la tele en muchos casos, escuchó la radio y cuadernazo. Sí, bueno, agradecemos el espacio que nos da para poder comentar todo lo que estamos haciendo. La idea es que nosotros estamos un poco desesperados por el tema de tener un trabajo digno y seguro y poder tener la posibilidad de poder proyectarnos a futuro. Con la realidad que estamos viviendo, no lo estamos obteniendo. Entonces, en una de las asambleas nosotros planteamos volver a imprimir cuadernos, porque ya lo habíamos hecho anteriormente, y esta vez imprimir los cuadernos y entregarlos manos a manos en un lugar como Callao Corrientes, donde es muy mediático a la hora de conseguir los medios y la fuerza. La gente nos recibió bastante bien. Vino gente directamente a recibir el cuaderno, porque se había enterado que íbamos a recibir el cuaderno. Recorrimos los subtos, recorrimos los colectivos, recorrimos las veredas, y los mismos automóviles frenaban para poder recibir su cuaderno. Así que para nosotros es un gran avance y seguir demostrando que una fábrica gráfica como la que estamos teniendo, con la organización que tiene, puede mantenerse en lucha y puede seguir avanzando. En el informe se comentaba la cuestión urgente, ¿no? ¿Por qué se vence el alquiler y entonces corre peligro la fuente de trabajo? ¿Cómo es bien esta situación? Bueno, básicamente nosotros hoy, 21 de septiembre, no tenemos mucho plazo porque el 31 de octubre vencería la locación para seguir deteniendo el alquiler y poder seguir trabajando en la fábrica. Tenemos un juez, que es el juez Santitia, que es el mismo juez que dio el ok a una quiebra fraudulenta que se hizo en menos de 24 horas, cuando las pautas que tendrían que hacer no eran las que se tendrían que plantear, no había nadie que reclamara una deuda ni nada por el estilo. Y es el mismo juez que hoy, cuando nosotros nos queremos presentar y queremos decir que la fábrica es sustentable, que venimos dos años trabajando y gestionándola con 200 puestos de trabajo, queremos seguir creciendo, tenemos las posibilidades, pero lo que necesitamos es una locación con un plazo más grande que un año o dos años y tener la expropiación. El juez nos plantea que no, que no va a ser así, que el 31 de octubre nos quiere fuera y de esa manera nosotros perderíamos 200 puestos de trabajo actualmente directamente en la fábrica. Pero indirectamente hay varios talleres que trabajan para nosotros, que también perderían su puesto de trabajo, hay nuestros abastecedores, nuestros proveedores, también perderían su puesto de trabajo porque la fábrica lo que hace es adquirir productos que solo se requieren nosotros. Igualmente una cuestión, la resolución del juez igual es apelable a la Cámara. Exactamente. Que se tomaría unos meses para terminar de decidir. Exactamente, pero todavía el problema que tenemos es que vos al cliente le tenés que garantizar que vas a mantener de ahí. No podés decirle, no sabemos lo que va a pasar la semana que viene o la semana que viene. ¿Cuál es el perjuicio que tienen ustedes para conseguir más producción al no tener la expropiación de la fábrica? El tema de lo que es la locación es muy importante. Los empresarios te dicen, digamos, por ejemplo hoy no nos querían dar un trabajo, nos decían que no por el tema de que se habían enterado que el juez Santichia había dicho que no quería fuera, que no se iba a renovar lo que es la locación. Entonces los mismos esos clientes nos dejaban afuera, decían que no, que no nos querían dar trabajo por el tema de que nosotros si sabíamos si íbamos a seguir estando, no. Porque supuestamente a ellos le decían de que ahora el 31, cuando se ve esa locación, que ya no iban a sacar todo afuera. Sandro, ¿cómo ha sido la organización de la fábrica, del trabajo, una vez que la patronal la dejó y que ustedes tuvieron que hacerse cargo de toda la organización de la producción? Sí, bueno, nosotros ya no veníamos organizando anteriormente, no, y la empresa venía amenazando con despedir a trabajadores que estaban con tarea liviana, que nosotros le decimos los compañeros rotos, yo soy uno de ellos también, tengo hernia de disco. Entonces le dijimos no y bueno, ya no veníamos organizando y después amenazó con despedir a 123 de despido, de tal cual eso le dijimos que ni uno ni 123. Nosotros a eso nos veníamos organizando, veníamos haciendo guardia todos los fines de semana para que no nos saquen los insumos, todo, por en caso que quieran hacer algo. Y eso hizo que, bueno, que ya mucho anteriormente también nos hayamos organizado y que el día que haya cerrado, que cerró la fábrica, nosotros hicimos una asamblea, al día siguiente entramos, lo primero que hicimos es comunicarnos con los clientes, ¿no? Porque había trabajo que estaban ahí colgados, que habían quedado con Donnelly, nos comunicamos con esos clientes, donde terminamos ese trabajo, empezamos, bueno, empezamos a hacer todo también tarea distinta porque fue llevando un proceso de la organización ahí adentro, compañeros que estaban en la producción pasaron a estar hoy en administrativo, vendedores, entonces fue un proceso de organización. Pero, bueno, nosotros ya nos venimos organizando del 2005 que la comisión interna gana la fábrica ahí que estaba dirigida por el sindicato, después en el 2011 tuvimos también un despido donde nos despiden a 31 y eso pudimos reincorporar y, bueno, lo que quiso hacer la empresa es barrer con toda la organización, ¿no? y ver hasta dónde aguantábamos nosotros el cierre. Como veníamos organizados, pudimos entrar y ponerla a gestionar. La verdad que, bueno, en dos años aprendimos un montón a convivir ahí adentro también, ¿no?, con los compañeros y todo porque ahora todos tenemos que hacer todo y tenemos que buscarnos para salir y sacar adelante la fábrica. Bueno, ¿qué ha cambiado en la fábrica gestionada por ustedes mismos? Bueno, básicamente en todos los aspectos cambió mucho. Nosotros antes trabajábamos en un sistema de que vos lo que tenías que hacer era lo que realmente un empresario te lo hacía y te lo obligaba de alguna manera a través de un salario te obligaba a hacer algunas tareas. Nosotros hoy entendemos que los trabajadores nos podemos explayar un poco más, podemos avanzar un poco más. Como te decía Sandro, nosotros tenemos compañeros que eran diseñadores gráficos que nunca pudieron ir a la parte de preimpresión a armar una revista porque la empresa no se los permitía. Esos compañeros hoy hacen ese laburo. Hay compañeros que querían estar en la parte de mantenimiento o que eran mecánicos porque habían estudiado y la empresa nunca se los permitió. Y esos compañeros hoy lo están haciendo. En mi caso yo era clarquista y hoy paso a trabajar en algunas partes administrativas y me desarrollo bien, como todos los compañeros. Compañeros que les gustaba o tenían mucha experiencia en un sector, hoy coordinan un sector y lo pueden llevar a cabo. Entonces la realidad también es que uno hace el trabajo sabiendo que es responsable, sabiendo que puede hacerlo, que no hay límites y que cualquier persona que quiera hacer un proyecto, que quiera avanzar, lo puede hacer. Y también los obreros, ¿no? No tenemos límites en esas cuestiones. Si de un día, un 11 de agosto, una fábrica sierra y vos te organizás con tu compañero, si le decís avancemos y trabajemos para mantener nuestro trabajo, nosotros lo hicimos. Esa fue la meta y nos cuesta mucho, no podemos decir que no, pero vamos a seguir avanzando y vamos a luchar hasta el final. Cuente quién es el abogado que se opone a la expropiación, digamos, el que viene trabajando para impedirla. El abogado de Leones, es el abogado de la H. Donnelly, él cuando, justo unas semanas antes de que se pronuncie la quiebra fraudulenta, él renunció y una vez que la fábrica presentó la quiebra, las dos semanas, él se presenta como abogado defensor de una parte de los trabajadores de la H. Donnelly. Esa parte de los trabajadores de la H. Donnelly, en primera instancia no quisieron trabajar con nosotros, nosotros les planteamos hacer un frente único y mantener los puestos de trabajo. Ellos no le dijeron que no, ellos son la parte gerenciada, la parte jerárquica, los supervisores, en la cual ellos no plantean seguir manteniendo los puestos de trabajo, pero lo que ellos quieren es el desguace de la fábrica para que se repartan los bienes. Ellos también lo hacen, obviamente que cada uno tiene derecho a cobrar su indemnización, pero al mismo tiempo ellos están trabajando en la competencia. Y al mismo tiempo tenés un abogado que los representa que también es de un partido político que tiene un interés. O sea que lo que quieren es el desguazamiento, digamos, de la fábrica para beneficiar a las otras empresas gráficas. Exactamente, porque la mayoría de los que están ahí trabajan en la competencia. ¿Y cómo les impactó el tarifazo económicamente? Y el tarifazo económicamente nos afectó bastante y mucho más que a todos, porque nos afecta por dos lados, por dos partes, en la cooperativa y en nuestras casas. Entonces, en ese sentido, nosotros recibimos doble tarifazo, porque tenemos que pagar en la cooperativa y en la casa. Pero más o menos, ¿cuánto subió en la cooperativa? Subió de, nosotros estábamos pagando alrededor de 45.000 de luz y hoy nos vino una factura con 374.000 pesos, que es algo que nosotros, si pagamos eso, hoy no podríamos pagar eso porque nos estaríamos llevando 4.000 pesos a nuestras casas. que sería imposible pagar todo ese tarifazo. Ustedes comentan que la situación es difícil, por la amenaza del juez, porque al no tener la expropiación no entra el conjunto de trabajos que la fábrica podría hacer y también porque el Estado no les da lo que ustedes podrían producir. ¿En qué consiste el plan de lucha que ustedes han votado y cuál es el llamado que hacen a los trabajadores y a la comunidad en general? Bueno, nosotros, el plan de lucha y la consigna de llegar a la meta es tener la expropiación y la estatización. Como lo habías presentado vos el año anterior, el proyecto de ley que se había votado unánime y después por un tiempo legal se vuelve a caer y mañana tenemos la posibilidad de obtener la media sanción de expropiación. La idea y el mensaje a todos los trabajadores es que cuando un trabajador está organizado, cuando un trabajador piensa en el compañero que tiene al lado y no se cierra a sí mismo, puede avanzar mucho más de lo que podría avanzar solo. Y el mensaje al gobierno y a la sociedad es que nosotros somos rentables para el Estado, somos rentables no solo para el Estado sino para la misma sociedad porque nosotros lo que planteamos es hacer cuadernos, hacer libros para el Estado con un costo mínimo en el cual nosotros no tendremos por qué tener millones en el banco sino tendremos que tener un salario digno. Si el mismo gobierno que a veces nos presenta en la fábrica y te dice que quieres una sobrefactura por un laburo, nosotros le decimos que no, que queremos hacer las cosas como tienen que hacer y por eso pedimos la expropiación y la estatización. Recordemos que la ley, como señalaba el compañero Julio, fue originalmente votada en el año 2014 en la Cámara de Diputados por unanimidad, yo estaba diputado en ese momento, me tocó presentarla después de discutirla en la asamblea con los compañeros, pero el Senado Provincial no la trató y entonces la ley tiene que presentarse de nuevo. Cuenta con un dictamen favorable en una de las comisiones y ahora, aparentemente, se podría tratar mañana en la Cámara de Diputados y ver si se puede lograr la expropiación, en un contexto donde el gobierno de María Eugenia Vidal no está votando expropiaciones y entonces donde la lucha y medidas de acción como las que se hicieron hoy del cuadernazo es lo que puede forzar a que la Cámara de Diputados dé lugar a esta media sanción tan necesaria para los trabajadores. Recordemos a todos quienes nos están viendo que Madigraf junto con Sanón son dos de los grandes símbolos de las gestiones obreras y la muestra de que cuando una fábrica cierra, los trabajadores no tienen por qué resignarse, irse a sus casas, sino que pueden ellos mismos tomarla en sus manos, gestionarlas, ponerla a producir. Así que bueno, todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad con los compañeros de Madigraf y desde la izquierda a Diario TV al servicio de lo que ustedes necesiten para seguir desarrollando la lucha. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y bueno, yo para terminar, también dentro de la fábrica, como planteaba Sandro, teníamos una organización hace muchos años, también tenemos una organización que se llama La Educación de las Mujeres, que la Comisión de Mujeres organizó una jugoteca dentro de la fábrica, porque ellos también trabajan y nos ayudan con el tema de la producción. Una jugoteca que está en pie, que nosotros necesitamos que el Estado Municipal y el Estado Provincial se hagan cargo y que nos puedan ayudar para mantener un salario digno para los docentes. Es algo que venimos allá hace cuatro o cinco meses con las puertas abiertas de la jugoteca y bueno, para nosotros es muy importante que esto también se conozca, porque no es una fábrica que mantiene puesto trabajo, sino que también puede ayudar a la educación. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con La Izquierda Diario. ¡Gracias!